Tu cuarto jugador, aquí estuvieras y lo miras por 3 años 3 putos años aquí metido Ok, el juego se llama Billion para la gente que recién llega Es un juego de Play 3 que salió hace muchos años Nunca lo jugué, siempre quise jugarlo Pero está gratis en Playstation Plus Así que lo tengo aquí, estamos corriendo Ya podemos ver, no sé, las gráficas siempre son hermosas Para hacer un juego de Play 3 las gráficas están hermosas Miren, estamos siendo como soldaditas, ¿no? Somos soldadas Y ahora tenemos que saltar, supongo Ahí está Estamos entrenando ¡Ay, me caí! Soy una imbécil, weón Soy un paquete Pero no, ni siquiera me dice que tengo que mover Bajo, supongo, ¿no? Ok, ahora tenemos que hacer este camino de garrotes Me gustaba mucho O me gusta mucho hasta ahora entrenar de esta forma Vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Sí Ahora tenemos que hacer flexiones, inclusive, ¿eh? No solamente es pasá, sino hay que hacer flexiones Y ahora Ah, tenemos que seguir avanzando Baja Ahí está Ok Ahora ardes marciales mixtas A los Ronda Rousey ¿Y cómo golpeo? Mientras la cámara La patada Codazos Ah, Samuay Thai De Mu Thai, amigos, ¿eh? Ahora con bloqueo Con bloqueo Y un gancho ¿Por qué no, no? Podemos hacer combinaciones Pa Pa, pa Pa, pa ¡Ay! Me cagaron, weón Qué estúpido que soy Ok, ok Me concentré Ahí está el bloqueo El golpe ¡Ay! Era para abajo Me equivoqué Ok, nuevamente Cuesta mucho Cuesta mucho Ardes marciales mixtas Agállate, estúpidas Ok, sigo, sigo No puedo quedarme No puedo quedarme No puedo Peder contra este pendejo ¿Sí? Patada Muy bien Al plexo Hay que pillar de verdad ¿No? Bien Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Toma esto Toma esto también ¡Ay! Para abajo No era el codo, creo Mierda Me estoy equivocando Ahí está Ahí está ¡Ay! ¡Ay! Qué imbécil Bajé el mando Cuando era solamente para abajo Ok, 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 ok Vamos Ahora sí ¡Ay! La cagué nuevamente ¿Te doy un paquete, güey? Muy bien Para abajo Patada ¡Pero le di la patada! ¡No! ¡No! ¡Se acabó el entrenamiento! Está sacando la mierda, eh Ahora sí Ahora también ¡Ay! ¡Ay! Pero es ¡Qué cabrona! ¡Qué cabrona! ¡Qué cabrona! Ahí está Lo hice Lo hice Lo hice Lo hice Bien Lo hice, eh Una buena combinación Ahora sí Ese es más fácil O eso Donde me estoy equivocando Donde me estoy equivocando Era el bloqueo El codazo Y ahora perfecto Lo hice ¿Qué tal, eh? He aprendido Lo logré Bueno, mira Voy a inventar Al buficea ahora Ok Ahora le paro, ¿no? ¡Uy! Me están preparando Para hacer un arma De guerra, eh Una máquina de guerra Me cubro con ¿Qué dices? Soy una imbécil Ah, con X Me cubro Bien Y con Las gráficas Están hermosas, eh Ok Corre, corre, corre Corre, niña Que te matan Y ahora Me tengo que acercarme Más al blanco, ¿no? Papá ¿Para qué usar pistola Si tienes a Jiden? Ah, a Aiden Dice Jiden Es cierto, ¿no? Y no tienes por qué cubrirte Te quedas en tu casa Si quieres Y Jiden hace todo, ¿no? Estamos más rica Creo Pasan los años Y seguimos rica Con ID, ¿no? Uy, otra vez Un día más de entrenamiento Va a ser más difícil Va a ser más difícil Supongo, ¿no? Ok Uy, Sparring Esta vez se trata de Sparring Ajá Ay, mierda Creo que lo que era ahí Saqué sangre, eh Ay, chucha La acabé Me está sacando la mierda A mí ahora Muy bien Bloqueamos Castigamos Bloqueamos Y castigamos ¿Cierto? Patada interna Ay, nos bloqueó Oh, pendejo Es una dama Pendejo ¿Qué hizo eso? Nos está matando Nuestro guarda de espalda, weón Nadie toca Mi niñata Dios, lo matará Suficiente, Aiden Estoy bien Explícale a tu cosa Que esto es un entrenamiento No se supone que debe matar No le digo qué hacer Es un animal salvaje No la maldita mascota de nadie Si alguien me lastima Lo lastimará Continuaremos mañana Es Ronda Rose Y dice Dylan Silva Ok, seguimos con entrenamiento Vamos Uno, dos Un, dos Tres, cuatro Cinco, seis Siete, ocho Uy, sí se arrastra, eh Se arrastró O tenemos que saltar, ¿no? Las vallas Ah Vamos Ay, pero qué imbécil Ni siquiera estaba alto Para que se caiga Ah Llego la cabeza Llego la cabeza Es que tengo que saltar En el momento exacto, ¿verdad? Claro, la estaba cagando Estaba saltando antes de tiempo Y por eso no, no, no podía ¿Y ahora qué hago aquí? Uy, tenemos que escalar No es un maldito paseo, dominguero Caya, pelado Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ronda, Rosie Vamos, Ronda Let's go, Ronda Se está quejando El pelado que lo hacemos muy lento Eh, eh, eh Me caigo, me caigo, me caigo Me caigo, me caigo Me caigo, me caigo Y ahora Salta, niñata Uy Otro round más Nos abrimos de pierna Uy, nos abrimos de pierna, ¿no? Vamos a abrirnos de pierna Para tener más flexibilidad Y ganarle a nuestro maestro Uy, se lesionó la pierna ¿Y qué? Nos podemos curar nuestro Nuestro mismo compañero Nos puede curar nuestras Nuestras Enfermedades Mantén las esferas sobre la herida Para curarlas Ok, se puede curar ¿Estoy curando o no? Le curamos Le di a la niñata, eh Haciendo ahora abdominales Uy, está con el cuerpo dolorido Está entrenando demasiado, pues Pero bueno, no te rindas No te rindas Que si no duele No sirve Vamos, niñata Ok Ah, le está doliendo Todo el cuerpo, eh Es que está entrenando Todo el día Y encima Su buen entrenador De artes marciales No deja de golpearle Una y otra vez Bueno, ya no da más Quedó inconsciente Uy, con armas no jodas Bien, bien, bien Bien, va Uy, qué buena Que es nuestra niñata Qué buena Que es Uy, no nos están agarrando Una violación Una violación Muy fuerte Y ya se está Oh, no Oh, ahí está la ronda Rosy Palanca al brazo Estamos a punto De hacer una palanca al brazo Uy, ahora es él El que nos aplica La palanca al brazo Tenemos que bloquearla Tenemos que bloquearla Y sabemos que somos Una mierda Se rindió la huevona Se rindió la pendeja, eh Sabían que el punto débil Era la llave de rendición Y seguimos entrenando Y ahora qué hago Tenemos que acercarnos ¿Qué dice? Usa a Aiden Para distraer a los soldados Ok Ve por allá Otro gato Bien Bien Wow Ok, podemos ir avanzando Ahora Algo por acá ¿Qué dice? Ok Así Oh, ahí viene alguien No nos vio Puta madre Ah, tengo que distraer a los soldados ¿No? Bueno, ahí está Pero qué pendeja No me bebe Que ese soldado es ciego Ese soldado es un puto ciego De miércoles Bueno, vamos Tenemos que seguir avanzando ¿Y ahora? Ok Vamos Cuidate, cuidate Uy, se deslizó, eh Se deslizó la huevona Sería un agente del escudo Dice la gente en los comentarios Chucha idosa ¿Y cómo jodo al de arriba? ¿Cómo distraigo al de arriba ahora? De arriba está bien Concentrado ¿Me lo puedo matar? Ah, lo puedo ahorcar, ¿no? Lo puedo asfixiar Y lo puedo matar Y lo hice Y lo dejé inconsciente Y perfecto Porque solamente falta uno Que es este Que lo mataré inmediatamente Sin que se dé a cuenta Oh, no Si esto no fuese un ejercicio Ya estarías muerta Si esto no fuese un ejercicio Ni siquiera podrías abrir tu pocota Felicitaciones, agente Holmes Lo lograste Bienvenida a la agencia Gracias, señor Uy, creo que para que se gradúe Tiene que ser violada Por todos los policías Ahí está Logramos entrar a la academia Ya nos graduamos Como policías Como agentes Tenemos un gran poder No olvidemos que Un gran poder Conlleva una gran responsabilidad Como ya lo dijo El gran tío Ben Así vamos a ver Que pasará En los próximos capítulos Pero yo creo que Vamos a dejar el video Hasta aquí, amigos Esta fue la parte Número uno De El videojuego Que siempre quise jugar Pero nunca lo jugué Porque nunca quise Gastar la plata Pero ya lo tengo gratis Así que mañana Voy a estar jugando Todo el día Este juego Pero esta fue La introducción La parte número uno La nueva serie Para el canal Que me gustaría Ustedes me acompañen Porque el juego Me encanta El juego Me gusta mucho Me relaja bastante Y cada vez se pone Más y más bueno Y creo que esta parte También es buena Porque esta es parte La recuerdo Que fue la demo Que jugué hace muchos años Donde pues Si Tenemos a la niña En el tren Y tenemos que escapar Del tren Porque Le ocurre algo Al tren Que lo van a ver En el próximo capítulo Así que bueno, amigos Vamos a dejar El video hasta aquí Creo que tenemos Que entrar Porque nosotros Estamos afuera Y nuestra niñata Está aquí Pues durmiendo Tenemos que levantarla Y esto vamos a verlo En el video De mañana Porque ya estamos Cortando la transmisión Voy a despedirme Si Ok Dylan Silva Dice que juegue Free Fire No sé que será eso Pero voy a buscar Para ver Ok Y podemos Molestar a las demás Personas que están Aquí con nosotros O solamente A la niñata No puedo molestar A este pendejo Pero acá Como que puedo Hacer algo con esto ¿No? Ok Vamos a llamar La atención De la niña Y voy a ver Si puedo matar a alguien Bueno No hay mucha gente Aquí Vamos a asustar ¿No? Ay Se te cayó Tu bebida Amigo Lo siento Bien Está bueno Está bueno Dice Joaquín B doble El juego A mi me gusta El juego Me gusta mucho Y lo voy a jugar Completo obviamente En el canal Ok La niña está muy cansada La niña quiere dormir Nada más Pero nosotros El fantasma Quiere jugar Quiere jugar Y por eso Despierta a la niñata ¿No? Detente No quiero detenerme Nadie me puede decir Lo que quiero hacer Y vuelve a subir La botellita Pues yo voy a ver Si la puedo volver A tirar Ya no puedo interactuar Con las cosas Que ya he interactuado Anteriormente Tenemos que despertar La niñata Tenemos que hacer Que acelerizar Al fantasma ¿No? Eso lo veremos En el próximo video Ahora voy a leer Los comentarios De la gente Que se quedó Hasta el final Para cortar la transmisión Ok amigos El Play Store Está Five Figure Dice Bueno voy a descargarlo Para ver de que trata O primero voy a ver videos Para ver de que trata Ok Bueno ya comenzó esto Cinemática nuevamente Eh Saludos para Dylan Silva Para Wichi Rangel Para Seth Ronin Para Alonso Verdugo Eh Eddie Dinos Por qué el mensaje triste Bueno ya ahorita No tengo tiempo Lo diré mañana Te sigo desde el unboxing De W13 Dice Tío Tani Y que me ama Yo también te amo Gracias por seguirnos Y espero nos sigas Por mucho tiempo más Saludos para Noem Monreal para Yesenia Leiton Que me dice que soy el mejor Y saludos desde Costa Rica Ok amigos Ahora si corto la transmisión Cuídense mucho Y nos vemos mañana Y espero Quieran seguir viendo Esta historia Que empieza Muy buena Cuídense mucho Que descansen Y que duermen bien Yo ya tengo mucho sueño Así que nos vemos mañana Se denota Como que no duermo Varios días Porque me está pasando Algo muy triste Y lo contaré mañana Ok amigos Cuídense Y pasenla súper bien Por favor Diviértanse mucho Si La vida es demasiado corta Pero diviértanse Sin hacer daño a nadie Si Ahora si Cuídense Y nos vemos mañana Adiós